En el día de hoy le vamos a hablar de cambiar el sensor de presión de aceite motor GEMI de una gran Cherokee 2006 ante todo le voy a pedir muy agradecidamente si nos pueden seguir o suscribirnos al canal esto nos ayudaría demasiado como podrán ver para poder llegar al sensor es un poquito difícil grabarlo no sé si ven ya ven el filtro por esa área donde tenemos el sensor para poder llegar más fácil es un poquito incómodo en el área de acá abajo vamos a quitar la pechera y por acá debajo podemos meter la mano y tener acceso al sensor para poder soltar esta pechera en los carros que están en stock tendrías que levantar el carro con un gato voy a darle en burros para poder tener espacio a entrar aquí en el caso acá tenemos unas llantas 28575R17 el carro está levantado 2 pulgadas y podemos entrar sin levantar el carro tenemos 4 tornillos ahí están los otros dos esos dos tornillos del fondo se sacan totalmente estos de acá uno los puede soltar un poco y la pechera corre hacia adelante y la podemos soltar suelto la pechera y le sigo indicando ya quitamos la pechera podrán ver quedaron los dos tornillos ahí colocados se zurró la pechera acá la tenemos inmediatamente podemos ver ahí el sensor este que está aquí ¿por qué lo vamos a cambiar? me está prendiendo la luz de presión de aceite intermitentemente no es algo constante le pusimos el escáner y me indica que tiene baja pulsación o baja lectura del sensor y me había mandado otro código de presión incorrecta o aceite no debido y eso se lo hablaremos en otro video y creo que debido a eso pudo haber sido el daño o fue un cambio que hice mal de aceite que usamos uno de alto millaje por eso les quiero hablar en otro video para no alargar este del uso debido del uso debido correcto del aceite y más en estos motores esto lo vamos a cambiar con un socket 27 estos plugs traen un clip rojo aquí no se ve creo que está para el lado de arriba déjenme sacar el plug y ya se los muestro tiene un clip rojo que uno le quita el pin y entonces ahí lo podemos soltar de su base como podemos ver aquí lo empuja un poco difícil hacerlo con una sola mano este pin lo ven que está saliendo ahí ok quería mostrarles ese pin que está ahí tengo que jalar de un poquito más hacia afuera y ya podemos presionar el click que tiene acá para poder sacar el plug si no soltamos este clip bien no lo vas a poder soltar como pueden ver aquí tengo el pin este que está aquí los jalas y después puedes presionarlo aquí y él sale de su posición que es así ya después lo jalas y presionas el click y él entra en su posición ahora con un socket 27 sacamos el sensor tenemos que tener cuidado que nos puede regar aceite en este caso tengo que hacerlo lo más breve posible porque el motor lo usamos hace una hora y el aceite está un poco caliente tengo que tener mucho cuidado que no me bota aceite caliente encima una vez que sueltas esto tratas de colocar inmediatamente el sensor nuevo se los vamos a mostrar antes de colocarlo a ver si le funciona la referencia y creo que lo coloque en la parte de atrás del carro aquí lo tenemos 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 el número de referencia presión de aceite un marcado duralast tres pines y vamos a colocarlo preferiblemente por la distancia de estos un socket 27 que sea largo para que él pueda entrar en el socket sin golpear el sensor si lo compras muy corto no va a poder entrar porque el sensor acá no te va a permitir que entre el socket utilizamos un socket 27 nosotros le decimos un borracho la cosa está flexible sé como le dirán a esos países y una extensión mediana si es un poquito más larga es un poco más cómodo pero la otra la tenía dentro de la casa y en medio aparece a buscarla y uso un socket de media si se utiliza este socket no le den mucha presión porque pueden partir el sensor y acá tenemos el sensor viejo ya sería vamos a mostrarle antes de armar muy visible muy fácil de cambiar fue cuestión de unos minutos solamente me tomó más tiempo sacar el celular y hacer el video que es lo que me costó cambiar esto en el próximo video les hablaré de las posibles razones y el tema de la luz de presión de aceite en el tablero suscríbanse al canal para que vean muchos videos informativos de estos temas de mecánica y posteriormente estaremos mostrando un poquito de acción acá en Estados Unidos off-road estaremos asistiendo también a eventos en plazas shows de 4x4 que se dan en vías públicas en plazas y posterior muchas cosas más en el canal vamos a proceder entonces a colocar el sensor como les coloque disculpen les había mencionado ya se coloca esto acá y en este caso quedó el sensor en la posición al revés ya le puse el clip como ven ahora salió el lado acá y ya no sale ya quedó colocado sería poner el cover y quedamos listos con esta mejora o esta reparación mejor dicho saludos mi gente espero que tengan un excelente día en el próximo video como les comenté les estaré hablando posiblemente que fue lo que pasó que me encendió la luz de presión de aceite y posiblemente que me haya dañado el sensor de presión de aceite o posiblemente estaba ya dañando si se juntaron las dos cosas saludos todo y todo todo helm todo